Hola, hola, amable auditorios, bienvenidos a este subprograma de MBM Deportes, lunes de Guerreros de Oaxaca, si es que vamos a hablar de las noticias más destacadas del rey de los deportes. Recuerden, yo soy Nayeli Ortiz y me encuentro con mi compañero Gustavo Gutiérrez. Gus, buenas noches. Y, bueno, iniciando con toda la actitud. Es correcto. Un mes más. Hoy, 1 de junio del 2015, así es que qué rápido pasa el tiempo, Nayeli. Nosotros ya muy cerquita de que viene el año en este gran programa de MBM Deportes. Muchísimas gracias, gracias de verdad a todo el público, porque sin ustedes este programa no estuviera ahorita. Así es que gracias igualmente a la dirección general, producción, camarógrafos y, bueno, etcétera. Desea a todos, muchas gracias. Y, bueno, pues, feliz inicio de semana. Hoy, lunes de Guerreros de Oaxaca, pues hubo una actividad, juego de estrellas. No hubo juegos en sí entre diferentes equipos, sino hoy, pues, media temporada. Juego de estrellas. Vamos a estar comentando cosas muy sorprendentes, lo que sucedieron este fin de semana allá en Cuculcán. Así como esto, también tenemos bastante actividad. La carrera atlética del día de ayer, el fin de semana. Así como también el juego de Panteras del Valle. Tenemos, ¿qué otra cosita se me está olvidando? La carrera atlética. Es correcto. Nosotros podíamos faltar. Claro, donde, pues, obviamente, nosotros participamos. Y ahora nuestro cuerpo nos está demostrando el que nos esforzamos ayer. De que estamos hechos. ¿Estás de acuerdo? Ya se siente ese dolorcito sabroso que normalmente se siente cuando tú haces ejercicio. Es correcto. Y la verdad es que nos la pasamos muy bien, Gustavo. Lo platicamos ahorita, ¿te parece? Si mejor nos vamos rápidamente a nuestras redes sociales. Con mucho gusto, público querido. Como siempre, los invito a que nos hagan alguna llamadita. Salúdenos al 205-6300. También usted nos puede encontrar en el Facebook, donde aparecemos como MVM Deportes. Ahí usted también puede ver todas las publicaciones que hacemos con respecto a la actividad deportiva que hay. O donde usted nos puede saludar. Recuerden que usted quiere contactar a Gustavo, lo puede hacer en el Twitter, aparece como GustavoMVM. El mío es NayeliMVM. También nos localizan como arrobaMVM Deportes. Y nuestra página de internet es www.mvmtelevisión.com donde usted nos puede ver en cualquier parte del mundo. De verdad, no hay pretexto. Y si no, pues bueno, ya de plano sería mucho que no nos viera. Y recuerda la repetición. Si usted no nos puede ver en vivo, o sea, en estos momentos, que es de 7 a 8, no se preocupe, más adelantito nos ve a las 12 y media. Hace un poco nochecita, pero vale la pena. Y el siguiente día, a las 7 de la mañana, Gustavo, ahí estamos al pendiente. Hay que ver este gran programa de MVM Deportes. Ya comentaba este programa en vivo, así como también las repeticiones. Así es que los esperamos puntuales como tal. Quiero mandar un saludo rápidamente a mi hijo Gustavo Gutiérrez Jr. Un besote, hijo. Se encuentra en la parte de abajo en la recepción. Ah, muy bien. Viendo este gran programa. Gracias. Lo trajiste. Lo trajiste. Igual anda por ahí mi familia, pero andan estudiando. Ay, mira, qué padre. Pues un saludo para ellos. Qué bueno que estudien, como debe de ser. Es correcto. Oye, Gustavo, pues vamos a iniciar con nuestra información deportiva. Y fíjate que el día de hoy se hizo la presentación de los uniformes de los chapulineros de Oaxaca. Vamos a verlo. Con la presencia de Leandro Hernández, secretario de Desarrollo Humano del municipio, se realizó la presentación del equipo oaxaqueño que participará en la Copa de las Américas de Fútbol 7. La sala de expresidentes municipales fue la sede para presentar el uniforme de chapulineros MRCI, equipo que disputará un boleto para participar en el Mundial de Clubes. Nuestra ciudad será sede del campeonato internacional, donde a partir del jueves a las 10 de la mañana, en las cánceres de Río 7, se disputará el boleto para el Mundial. El equipo de lo que es Chapulineros MRCI participa en la Liga Profesional de México, que es un torneo que se juega los miércoles, y se nos da la oportunidad a nosotros, se nos ofrece, pues también nos trae la Copa de Mercedes de las Américas. Es una eliminatoria para ir al Mundial de Clubes. El campeón de este torneo va a Brasil-Curitiba con todos los gastos pagados. Ese es el premio para el campeón. ¿Qué otros equipos estarán participando, aparte de Chapulineros MRCI? Tenemos fuera del país, viene lo que es Colombia, lo que es Uruguay y Estados Unidos. Y parte de aquí de México está el equipo Atizapán, que es el equipo actual campeón de México, y el subcampeón del mundo, que es el equipo Zaykitz, que también es de México, y Chapulineros MRCI de aquí de Oaxaca. Cabe destacar que el acceso a los partidos no tendrá ningún costo, puesto que se ha hecho un gran esfuerzo por promover el fútbol 7. El arquero oaxaqueño, Emanuel Becerril, habla de las expectativas del torneo. Venimos trabajando desde hace meses, pensando en este torneo, precisamente para dejar en nombre el Alto de Oaxaca y, ¿por qué no? México. ¿Qué le dice a toda la oficina? Pues les recomiendo que nos vayan a apoyar a partir del jueves en los partidos allá en las canchas de Río 7, ubicadas al norte de la ciudad de Oaxaca. Y apoyen a Chapulineros, que próximamente seremos campeones. ¿Has observado los demás equipos? ¿Cómo has visto su nivel? Los equipos que vienen de México los conocemos bien. Zaykitz y Atlético Azizapán son de los equipos con los que peleamos en la liga profesional allá de Fútbol 7. Y vienen reforzados y esperemos nosotros contar con la suerte y el trabajo que tenemos para que nos saque adelante. Con imágenes de Alfredo Canseco, para MBM Deportes, Jair Toledo. Pues muy bien de que los Chapulineros de Oaxaca hayan presentado sus uniformes. Por cierto, pues están bonitos, como que el color que se está usando ahora, así muy florecente, nos parece muy bien. Felicidades por ellos. Ahí van los Chapulineros, así el color. Enhorabuena, muchas felicidades. Y bueno, pues hablando, pasando de este deporte del fútbol a las patadas, que diga de las patadas, nos pasamos ahora a esto que estamos viendo en los momentos, al Juego de Estrellas, que la verdad fue algo increíble, espectacular, lo mejor, lo esperado, la crema iñata del rey de los deportes. Por primera vez en la historia, la Zona Sur ilmanó cinco triunfos sobre la Zona Norte en Juego de Estrellas de la Liga Mijal, la Béisbol, y con ello obtuvo la ventaja de abrir en casa la Serie de Rey por el título en los últimos días de agosto. Luego de ver cómo la Zona Norte tomaba ventaja, seis carreras por cero, nadie sabe lo que significa eso en un Juego de Estrellas. Es increíble, igualmente usted lo sabe, aficionado, que tener seis carreras de ventaja en un Juego de Estrellas, pues tal vez no se pueda remontar este carreraje porque está plagado de estrellas. Así es que la Zona Norte estaba totalmente confiado en que se llevaría este triunfo, pero en la parte de la quinta entrada, al fabricar tres anotaciones, en la parte baja pisaron cinco veces el Pentágono para apretar el partido y levantar el aradido a los 12.600 aficionados, fanáticos que se hicieron presencia en el Parque Kukulcán. Y así es que los del Álamo vinieron a ganar, y el triunfo 7 por 6 en 10 entradas, 10 episodios. En la séptima entrada llegó la carrera del empate y en la décima la del despegue. En la zona sur solo en otra ocasión llegó a ligar cuatro triunfos en partidos contra la zona norte. Esto fue en 1996 a 1999, con pizarra de 6-2 en el Parque Seguro Social, en la capital mexicana, enseguida de 4-2 en el Estado de Monclova, 3-1 en el Kukulcán y 7-2 en el Parque Licenciado Eduardo Vasconcelos. Esto sucedió precisamente cuando fueron campeones el equipo de los Guerreros de Oaxaca. En el siguiente año, en el 99, fueron precisamente acá el Juego de Estrellas. Y cabe destacar que el jugador más valioso fue Ramón Esquer. Y bueno, pues ahora los cuatro triunfos anteriores llegaron del 2011 al 2014. Estamos hablando ya con esta 2015, son los cinco triunfos de la zona sur. Y cabe destacar, como lo habíamos comentado, pues nada más y nada menos que ya son dos de los Guerreros de Oaxaca que llegan a ser los jugadores más valiosos. El jugador que comentabas es... El jugador que comentabas es... Erick Rodríguez. Es correcto. Es que Ramón Esquer, a mí me tocó en lo personal dar ese título porque yo era la notadora oficial. Aquí en el Vasconcelos, por supuesto. Aquí en el Estadio de Armas Concelos yo le di el título como el jugador más valioso por la actuación que tuvo precisa de dos imparables, uno de ellos doble, produjo tres carreras y le dio el triunfo a la zona sur. ¿Qué pasa ahora con Erick Rodríguez? Él en la parte de la décima entrada, la entrada número 10, dio el batazo al Prado, allá por los jardines. Al jardín central. Es correcto. Y pisa, Yuneski Sánchez, el pisa y corre y él es el que no te la carece. Me parece muy bien, Gustavo. ¿Y qué te parece? Y bueno, ligada a esta información, pues bueno, vamos a presentar al jugador más valioso de este 2015, que precisamente fue Erick Rodríguez. Vamos a conocerlo. Es correcto. En un marco esplendoroso donde cuatro guerreros de Oaxaca formaron parte de lo que fue un juego de muchas emociones, Erick Rodríguez, receptor del equipo bélico y uno de los jugadores más votados al juego de estrellas, el día de ayer se convirtió en el jugador más valioso del clásico de media temporada. Al final de 10 entradas, la gente no se equivocó. Primero como jugador más votado de su zona y ahora como el jugador más valioso, Erick Rodríguez llegó al cajón de bateadores en la parte baja del décimo rollo para enfrentar a Tony Peña Jr., quien se encontraba en un tremendo problemón. Con un solo out y 6 a 6 en la pizarra, por la inicial corría Dave Zappel y a 90 pies de la registradora la potencial del triunfo en los Spikes de Yuneski Sánchez. Rodríguez sabía que con un batazo profundo, el juego de estrellas en su edición número 83 terminaría. Y así fue. Con un elevado de sacrificio al Jardín Central, el regio terminó remolcando la carrera de la victoria y dejando en el terreno de juego al equipo de la zona norte. Al final del encuentro, el receptor dijo sentirse muy contento por lo que sucedió en el Parque Cucucán de la Blanca Mérida y que este era uno de los mejores momentos de su carrera. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Ahí está, bien dicho, Erick Rodríguez, el MVP dentro del Juego de Estrellas. Y nos da muchísimo gusto porque, pues bueno, la verdad es que fue el héroe de la zona sur, Gustavo, y tú más que nadie no lo vas a poder decir. Y qué gusto nos da que, como tú comentas, pues bueno, el segundo bélico que está como MVP del Juego de Estrellas. Es correcto, el jugador más valioso, entró oportunamente a la hora cero, como lo decimos en el béisbol. Al final de cuentas necesitábamos un error, un wide pitch, un pass ball, una base por bolas o bien, pues un imparable, pero en este caso fue un fly de sacrificio que vino de tercera home, Junesky Sánchez, anotando la carrera en esa parte de la décima entrada y dando el triunfo nada más y nada menos que a la zona sur. Pero eso nos enorgullece más, nosotros pertenecemos a la zona sur que ha destacado y que sacó de alguna manera, pues esa sensación dentro del Juego de Estrellas, ¿estás de acuerdo? Cinco juegos ya consecutivos de la zona sur. En la temporada pasada, la final fue entre Diablo Rojos del México contra los Pericos de Puebla. ¿Dónde fue o dónde inició la gran final? En la zona sur, en la casa de los Pericos de Puebla. Conquistamos, como debe de ser. Es correcto, así es que ahora toca turno una vez más cuando ya estemos en la serie del Rey, que va a ser ya a finales del mes de agosto, pues se va a definir el equipo. Primeramente quienes van a llegar a la final, pero en este caso, quien llegue, la final se realizará en casa de cualquier equipo de la zona sur. Muy bien. Así es que esto valió la pena. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestro corte? Después del corte. Continuamos con más de Lunes de Guerreros. Acompáñenos. Lunes de Guerreros. 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 Lunes de Guerreros.